¡Sartanazo! ¡Nueva 24.704! Tiene como tal esta a Marley, que tarde o temprano le iba a contestar a la nata. ¿Se acuerdan cuando la nata escribió como una editorial, creo que en el diario Carin, y un choclo así, dijo que lo usaba el nene para publicidad, que lo usaba para los viajes, para el rating, para el programa, por todo? Bueno, lo fueron a ver a Marley y Marley le contestó. Más precisamente le dijo, el bebé no estaba trabajando y nadie le pagaba nada ni tiene ningún contrato con nadie. Y era simplemente que yo estaba viajando y lo podía llevar conmigo. Yo siempre tuve una buena relación con la nata. No voy a tener una mala ahora por esto. Es una opinión, pero la verdad que no me afectó en lo más mínimo, porque nunca le contesté tampoco, porque no me pareció importante. Y además, agregó que el que Marley, este tema de los viajes y del nene, lo habló con el médico, a ver si le podía llegar a ser mal. Y parece que el médico le dijo, no, es mejor que lo lleve, que esté cómodo. Que con el amor del padre, que no esté con el padre. Exactamente. Así que bueno, tarde o temprano, la respuesta iba a venir.